Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un manual o guía sobre cómo mantener y criar cochinilla o la humedad Esta especie que tengo aquí no estoy muy seguro de cuál es porque me la pasaron y no me dijeron el nombre científico de la especie pero estoy entre dos o porcelio scaver o armadilium vulgares creo que es más bien porcelio scaver pero bueno para lo que nos importa a nosotros que es el mantenimiento y criar cautividad da igual porque se comportan las dos especies de la misma manera entonces vamos a voy a enseñar la cepa muy importante cuando os pasen una cepa de esto lo que tenéis que hacer es dividirla en dos ¿vale? la dividís en dos ¿por qué? por la simple razón de que imaginaos que en una os sale se os llena de hongos o de ácaros y se os muere casi toda la cochinilla si tenéis otra cepa podéis tirar de ella o sea corren menos riesgo teniendo dos que una ¿vale? lo primero os quiero hablar sobre estos animales que a pesar de parecer cucarachas a pesar de parecer insectos son crustáceos ¿vale? son crustáceos terrestres están más emparentados con las gambas y con los cangrejos que con una simple cucaracha ¿vale? muy importante aquí parece que que no hay nada ¿vale? porque son animales que no tienen una vista muy desarrollada aunque son capaces de de diferenciar cuando hay luz y cuando no hay luz ¿vale? les molesta muchísimo la luz por lo tanto ahora están escondidos veréis que si levanto esto hay miles de ellos ¿vale? se esconden ahí así que lo primero de todo es el primer consejo es que los tengáis en un sitio sin luz cuanto más oscuro mejor y ya está yo aquí les he puesto la luz para hacer el vídeo o sea algo circunstancial para que lo veáis bien desde vuestras casas y veamos diferencias y demás ¿vale? siguiente el par de antenas que tienen al no tener una buena vista lo utilizan siempre las van moviendo entonces lo utilizan o bien para desplazarse incluso para comunicarse con otros individuos y también para buscar comida o sea son como sus ojos ¿vale? otro dato curioso que tienen y que los emparenta con los con los crustáceos antes que con los insectos es que al igual que por ejemplo si habéis tenido gambas en un acuario poseen sacos embrionarios es decir las hembras generan huevos los guardan y luego salen las crías ya formadas ¿vale? de temperatura estos animales aguantan o sea tienen un amplio un amplio rango de temperaturas ¿vale? no es un animal muy delicado van desde los 15 hasta los 30 grados más de eso o menos de eso si si superan los 30 grados se van a morir todas ¿vale? si bajan de 15 de 16-15 no se os morirán todas se os morirán las más jovencitas ¿vale? pero los adultos entran en un estado de diapausa digamos es que reducen su metabolismo y se desplazan menos no comen nada hasta que aparecen condiciones favorables otra vez ¿vale? alimentación bien pues estos animales son omnívoros ¿vale? son mayoritariamente vegetales bueno vegetales tienen una dieta vegetal mayoritariamente pero se comen todo lo que le eches ¿vale? yo aquí por ejemplo les estoy alimentando con con sticks de de ciclidos ¿vale? que tienen bastante proteína aunque también uso escama de pez ¿vale? también les echo de vez en cuando sticks de tortuga y muy importante calcio ¿vale? el calcio lo podéis suministrar o bien en polvo como este que os he mostrado o si no le podéis poner que sería lo mejor jibia de sepia ¿vale? la jibia de sepia es lo que se utiliza para para las aves canarios periquitos y demás para que se afilen el pico y también para que chupen un poquito de él y tengan calcio la verdad es que esa sería la mejor opción pero este calcio espolvoreado lo podéis espolvorear en el sustrato y también se lo comen ¿vale? ¿qué más? bueno voy a aprovechar y le voy a echar un poquito de calcio a ver si lo puedo abrir con una mano porque la verdad vamos a echar así a grosso modo suele echar yo que sé echarse ahí un poquillo ¿sabes? esto a un dos o tres días desaparece ¿veis? que ya van algunos por ahí a husmear vale el recipiente en el que mantenerlo estos animales son necesitan humedad ¿vale? entonces tiene que ser un recipiente impermeable y con buena ventilación no mucha pero sí que una buena ventilación ¿ves? que yo les he hecho unos agujeritos por aquí con un taladro por todo el contorno del tupper ¿vale? y de sustrato la verdad es que os recomiendo la fibra de coco el sustrato tiene que estar húmedo pero no encharcado ¿vale? o sea a este le tengo que echar agüita dentro de poco lo que sí que no tenéis que hacer es usar sustratos tipo turba rubia o que tengan el pH ácido ¿por qué? otra vez igual como estos animales están emparentados con los crustáceos por ejemplo si habéis tenido gambas como he dicho anteriormente si tienes un pH ácido al tener un exoesqueleto rico en calcio lo que hace es descalcificar ese exoesqueleto por lo tanto al final empezarán a a tener debilidad y al final se os acabarán muriendo ¿vale? usar siempre sustratos neutros puede ser fibra de coco tierra orgánica que no tenga ningún componente químico ¿vale? humus de lombriz podría valer y poco más siempre ponerle algún tipo de refugio ¿sabes? yo en este caso he utilizado corteza de pino creo que que cogí del pueblo también puedes usar corcho o jaráscala o jaráscala le gusta mucho sobre todo de roble cualquier hoja que no sea tóxica ¿vale? se la acabarán comiendo también es muy bueno para ellos ¿qué más decir de ellos? ¿vale? vale hacen mudas o ecdisis y la hacen unas 5 veces desde que nacen hasta que son adultas o sea que tienen 5 mudas a lo largo de su vida estos bichitos como vamos a dar la vuelta de esto para que lo veáis otra vez mira todas las que hay estos animales no son como las cucarachas o otros que mudan completamente su cuerpo a ver si enfoca la cámara ahí para que lo veáis veis que hay diferentes tamaños la verdad es que proliferan bastante bien o sea si tienes poquitos tardan tardan bastante en reproducirse pero si tienes un buen grupo tardan menos ¿vale? lo que os estaba contando estos animales no son como las cucarachas u otros que mudan el cuerpo completamente estos mudan primero desde la parte central de su cuerpo hasta digamos la parte posterior y luego una vez que han mudado eso mudan lo que les queda de la parte central a la parte superior ¿vale? ¿qué más decir de estos animales? las hembras pueden llegar a poner hacen 3 puestas al año ¿vale? y de esas 3 puestas pueden llegar a poner hasta 150 huevos lo normal es que sean 100 lo más común ¿vale? y paren bueno paren nacen crías directamente de los huevos o sea nacen nacen ya formadas las crías ¿vale? la hembra guarda los huevos y nacen las crías igual que las gambas y esas crías tardan unos 2 3 meses en alcanzar la edad adulta y otra vez se vuelven a reproducir la verdad es que estos animales te da para yo que sé si tienes poquitos animales por ejemplo para los tritones terrestres es un tritones o salamandras es un alimento súper completo es muy rico en calcio tiene la mayor concentración de calcio que por ejemplo los grillos la bláctica adubia cualquiera de estos alimentos que se suelen usar tiene muchísimo calcio también comentaros que estos animales si hay por ejemplo si se ha mermado la población y quedan pocos individuos las hembras se reproducen partenogénicamente esto lo que hacen es aumentar el número de individuos para que la población se vuelva a restablecer la partenogénesis quiere decir básicamente que cuando hay pocos individuos las hembras necesitan machos para ser fecundadas es decir se fecundan ellas mismas por así decirlo y poco más que comentaros las he dicho diferencias sexuales es difícil de ver solo se puede ver en el último estadio del animal y cuando con una lupa ¿vale? yo la verdad es que todavía no sé diferenciarlo en macho y hembra pero vamos ya será cuestión de aprender a ver si ahí se ve mira ahí se ve una cría pequeñita perdonad porque no enfoco porque la cámara esta acabo de coger hoy y no sé muy bien cómo funciona soy un cateto podéis reír de mí pero bueno aquí veis cómo los tengo este es la cepa original digamos y aquí tengo la otra que hice o sea las dividiendo me dieron muchísima así que dije venga la voy a dividir y la verdad que aquí puse puse menos de la mitad y la verdad que hay muchísimo ¿vale? tengo aquí un montón veis que les está dando pienso de de peces pero la verdad es que esto le podéis tirar peladuras de patata la manzana todo lo que os sobre de la comida lo podéis utilizar muy importante son animales gregarios que están en grupo y los pueden mantener con otra especie de cochinillas que no se van a matar entre ellas incluso los adultos no se comen a las crías ¿vale? lo único que si estás bastante tiempo sin darles alimento los individuos que hayan mudado dentro hace poco que tengan el exoesqueleto todavía blandito los otros irán a por él porque será su única fuente de alimentación ¿vale? es lo único que tenéis que tener cuidado con eso y con con la temperatura y la luz un poquito ¿vale? y poco más os animo a que iniciéis un cultivo de estos animales porque la verdad que a mí me gustan más que los grillos no tienen tanta proteína como los grillos pero sí que son muy buenos reservorios de calcio y se reproducen muy fácil no tienes que estar separando crías de adultos y la verdad es que van genial o sea te haces un buen grupo y ya ves cómo cómo se reproducen y desde aquí ya despedirme espero que os haya gustado ¿vale? si os ha gustado dejarme un buen like y si queréis comentarme algo si tenéis dudas ya podéis hacerlo debajo del vídeo y suscribiros ¿vale? un saludo chicos hasta luego chau chau chau